¡Suscríbete al canal! Y no me importa, si vas con prisa, debes tener hambre, así que chúpame un pie. ¿Tú qué haces en mi casa? ¿Quién te ha dado permiso pa' entrar? Y tú pretendes venderme todo un almacén, tú no vas a robar, nada te voy a comprar. Me estás hartando ya, vete de una vez. Oye tío, no me mires, mientras friego este cacharro. Me da mucha vergüencita que me mires el trasero. Hey, no te conozco. Ay, qué locura. Debes tener hambre, así que chúpame un pie. Y no me importa, si vas con prisa. Debes tener hambre, así que chúpame un pie. Y me da igual, si vas con prisa. Ahora te quedas, y lo lames bien. Tú no te vas de aquí, fuera zapatilla. ¿Quieres mermelada? O mejor... O mejor mantequilla. Hey, no te conozco. Ay, qué locura. Debes tener hambre, así que chúpame un pie. Y no me importa, si vas con prisa. Debes tener hambre, así que chúpame un pie. Y no me importa, si vas con prisa. Debes tener hambre, así que chúpame. Así que chúpame un pie. Debes ter hambre, así que chupame un pie. Debes tener hambre, así que chulo a la醫生 y más. Ya que chupame un pie. Sacramento hay un pie. Y me importa. Vamos a ponerlo mejor.